Hola, hola querida comunidad, ¿cómo están? Espero que súper bien, que hayan pasado los Yamim Noraim de manera maravillosa, que el 18 se haya podido disfrutar aunque hayan tomado la fecha, y las y los quería invitar este martes 28 de septiembre a seguir celebrando en la comunidad sefaradí Simhatora con un increíble after office que va a estar ofreciendo la comunidad. ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos!